y ya hace un acabado que derrite hasta el acero qué pasa por lo siguiente estamos de huerta con aion estamos con chupa orzas y su cambio de look si me dieron el ticket y digo por qué no cambiar el look a chupa orza le he puesto un nuevo peinado ya veis está ahí entonces en toda su vaquera para sacar a la lengua que bueno dios qué bueno a ver como ya sabráis ya sabráis que ahora le han puesto pues aion le han puesto pues nuevo un sistema nuevo de animación de animación facial pues bueno antes cuando así en así de la calor pues se abanicaban y que ahora sacan a la lengua mira dios qué bueno qué bueno hay que revisar todas las animaciones pues que seguro que hay mucha mucho lado bueno el caso que te ha hecho para orzas ahora os enseño cómo era antes en una fotito porque quitará la foto no sé y habéis cómo le he cambiado no se estaba bonita ya veis está diciendo que es pesado caer aquí le tío era más pesado como ya podamos subir a al 50 ya sin más veo que me aquí alguna cosa porque haya habido me falta va a subir 50 tengo una de mata que rubia pero aquí hay alguna cual azul de aquí al ladito me voy a coger es una del 46 centímetro algo de aquí que me de un par de media venta sube de sobra son los westernland hardcore que tengan ahí adelante muy bien yo se me olvida de que ahora se ponen directamente es que al ladito como ya hay enfrente y vamos a vamos a atacar vale subimos 50 y tiramos y tiramos hacia indy son y listo no voy a saber cuál podría ser maco para ganar más experiencia y de hecho podría farmear más pero que no hay también tengo esta me gusta que me tengo a esta para hacer 8 y 1 bueno se ve que tengo tal cual no lo sabía yo también tengo estripe basilic para matar se ve que se ve que es todo lo mismo esperamos que una puerta mi templaria como ya sabréis como ya habréis visto si no lo habéis visto o lo recuerdo que está mi templaria chupa orzas y hay que subirla al 65 por ahora 65 ya que luego subirá al 66 con la cual directamente como veis se pilla buena experiencia y hay que decir que en hay un evento de que los fines de semana se ganan más experiencia pero claro los fines de semana estoy ocupado hay no me di cuenta de que me damos aunque cuando la vuelta mire bien para ella usalo leche usalo yo creo que matando a los a los a los feo a esto se voy a directamente no hace falta de que mata más me di cuenta de que matan más si diaperiencia y traga nada pero bueno Por cierto, que lento ataco, ¿no? O a cosa mía Vale, si me lo quedo Ya me lo he hecho Pues ya está, vámonos Si hemos 50, tiramos a Ingison Y os digo que podría ser metacuer también Y ganar... ¿Cuánta experiencia es esta? 6 kilitos, pues mira, vendría bien ¿Por qué no? ¿La hacemos? ¿Ya que estamos apoyados? ¡Bah! Se hace rápido Esto es lo bueno es que mato rápido Mierda, ya hay un botijo... No No es un botijo porque tiene nombre de botijo Si me parece un botijo, pero no es un botijo No se cae Me ha asustado, creía que estaba yo sin vida Digo, ha pasado Vale Entonces es rápido, esto... Los peor son los bichos Pero como van saliendo cada dos por tres Bueno No me había activado, hay pocas sal, leche Nos quedan dos Que están aquí, por cierto En vez de decirle a los Bichos No terminan... Vamos a hacer hace poco... Venga, übers y vale... Vamos a ver... ahora me faltan los dionei los dionei dionei que se lee dionei según la escuela de oxford de inglés tal en inglés en inglés habla inglés con que le ha sido fácil vamos a matar ya lo que nos quedan que son siete llevo tres me quedan cuatro viva la matemática por cierto no me gusta la matemática la audio yo siempre sigo de ciencias naturales sobre todo de zoología digo de naturales vamos a coger y a destruir lo que nos quedan porque matar queda feo decirlo y entregamos y ya mira ya lo vamos con esa con esa experiencia me tiene me tiene el cuerpo vamos hagamos ya lo que sería sería eso para el cuerpo me para arriba mejor si lo ha sido por aquí ahora si eso uso un retorno o algo aunque no tengo pierna pierda mejor para que me comprame si me venía aquí más tontería mierda está aquí matando me quedan un chulo el caso que tiene tiene un nombre de botijo por cierto he entrado ni he saludado a la legión ni nada hay alguien de nadie o eso o que se han salido todos estamos o no que aquí lo hemos fracasado queda una estoy en el falta de saber no puedo mirar eso bueno vamos a ganar cual ha sido fácil y rápido y nos vamos a ir con 12 millones de experiencia para el cuerpo porque uno da 6 y otro da 6 si nos vamos ahora con 12 millones de experiencia en el cuerpo me quedamos subida pelado nos vamos a quedar en el 50 y dos cuadritos más si puede ser posible y además cuáles por aquí me la quito porque no voy a hacerla sinceramente no tontería tontería eso si me quedo aquí me hago toda la cuerda porque que te vamos ahora y hay muchísima cuerda para hacer mira entre vamos hay un montón de cuerda para hacer pues mira podría incluso subir hasta el 51 y seguramente vamos y sin exagerar se puede subir incluso hasta el 51 entre vamos en la cuerda ya que al 49 ya no hay ya no hay que hay alma porque yo me queda por ejemplo sin sin cual es respetible y ya tontería hay 51 nos van a dar nueva holy pushmen un stun me voy a poner ahí ahora mismo y empyrean fire incrementa tu ataque un interesante me voy a poner ahí ahora mismo y esto es empyrean seal que hace un dp ahí vamos de acá a la otra y nos vamos a hacer tungas en otras cuáles de paría ingresón veis si me sigo y si me quedo aquí haciendo cuáles azules os puedo asegurar no cuáles celestes azules os puedo asegurar que suba al 51 y medio que se podría hacer la verdad sería lo más obvio y sería lo más listo a hacer eso pero no hay que mucha cuáles hay mucha cuáles hay mucha cuáles hay muchísimas cuáles que con un mentor uy el móvil con un mentor se puede hacer perfectamente vamos y demás bueno hay que estar llamando pues sabéis que os digo ya sé que tengo ganas de irme a ingresón incluso ponerme la tima nueva pero oye porque no cogemos y hacemos la cuáles y que sinceramente es que se gana experiencia se gana muy buena experiencia eh todo lo que sea levear todo lo que sea levear todo lo que sea levear yo digo todas las cuáles azules que os podía hacer mejores porque mirad hombre lo mismo hay algunos que te coge cosas incluso hay cuáles que comparten el objetivo son importantes hay otras que son muy jodidas y mira con 6 millones hemos visto que suben suben como 3 cuadritos o leche si puedo hacer dime a ingresón ya con 51 pues eso es lo que me quito eh también encima le ha elegido una mierda de equipo y aquí abajo también son todas del 46 pero ya os digo que hicimos lo que voy a hacer seguramente e irme a entrar por el estigma mi espíritu del estigma gana un poquito más de poder con el estigma nuevo también me dijeron que ahora la cual del set de evanion del 56 del set de evanion del 56 ahora se hace al 51 aunque el set se sigue consiguiendo al 56 se sigue equipando al 56 pero se hace se puede hacer la cual 51 voy a mirar este que muere vamos a irnos a Saturn vale a ser la cual de estigma que acabo de abrir vale ataque y resistencia pues mira por qué no que entre otra cosa va yo iba a mirar si tenía scroll de santum scroll si vamos a santum vamos cogiendo la quest perdón la estigma me la voy a equipar y vamos a volver a aquí vamos vamos a acabarnos la quest de de todo vamos por qué no ya no hay tiempo para ir a angison lo que importa es levear porque si vive en angison voy a hacerme la quest luego hay que esperar a pillar grupos luego esto luego otro prefiero irme ya con con digamos con toda la teoría hecha que siempre habrá tiempo ahora si podría haberla ¿verdad? vale vale es lo típico entran entran mucho salen entran está bien pasa que estoy jugando a una hora que no hay nadie mi tío ni a apenas hay gente americana ni nada porque estoy jugando a una hora muy mala ahora vamos para allá con estigma odio lo digo a ver me encanta el horario pero la zona de horario es un puto coñazo más que nada por el puto ascensor tener que coger el ascensor para subir arriba es un puto coñazo sinceramente y para bajar ya no digo para bajar hay que esperar el ascensor o echarte un return o usar un teleapoint tanto que es un coñazo y que polla que hay vale vale a new training ok de hecho incluso ya que estoy aquí puedo comenzar la cue de ingilson y dejarla ya comenzada porque así ya me evito tener que venir aquí bueno vamos a ver que estigma cogemos vamos a ver que estigma cogemos porque estoy más perdido que el vaco de arroz tenemos cielo a ver yo voy a intentar ir a lo mismo dps sinceramente cielo fire lo que haya dimine justicia inflige daño damage vale vayas más este ya tengo frayas resist ah mira el culo a ver ya romcast incrementa máximo hp vale voy este ponis voy había una que me quité y espero no confundirme no me cae esta mira este hago daño e inmovilizo el objetivo este viene de puta madre si para pvp sinceramente este hace el mágico en radio y estunea y este hace un poquito menos de daño y el corte aún es de 3 minutos y este de 2 minutos hay que tener muy en cuenta el cooldown de los de las kills hay que tenerla muy en cuenta oye pues no hay mucho donde la gie este de atrás pero inmoviliza y este tunea 2 segundos pues me agujeme que moviliza como siempre si algún experto en templario me está viendo podéis decirme kille no te pongas a mierda kille y yo cogeré y yo y yo y yo hago caso recordad que es mi primer templario vosotros mismos vosotros mismos me podéis decir kille ponte esto kille ponte lo otro vale ahí ahora mismo luego ya le pondré lugar le pondré tecla le asignaré una tecla en el teclado vamos a cogernos vamos a empezar a quest de ingerson dejarla ya empezada aquí no me coloco a ella este arroz ahora la puta da es que no tengo no me dan cuenta de comprar esto pero irme allí directamente pero como tengo esto A Giro me lleva este Bueno, ya está Mejor que he gastado un escrow Va a ser No estoy vinculado A ver, no soy vincularme en Trabamos Porque siempre tengo Tengo piedras para transportarme a Trabamos Pero se ve que tal vez no me da cuenta Y no La gasté Mi intención era Al 50 abandonar Trabamos Pero como viendo que dan bastante experiencia Y sube bien Nos vamos y hasta Trabamos Y vamos a acabar la cual que tengo allí Vendría muy bien para la Bea Si os vamos O Digamos que el lado oscuro De Trabamos es Brutonin Que es de los Amodian Llamado cariñosamente En Gameforge Pecherolin Que ahí es cuando dice Me cago en los traductores De Gameforge Por tal alberración y tal mierda Hacia nuestro Digamos entendimiento de Aion Yo sinceramente Que sea un juego que yo juego Que me encanten Y digan voy a poner al español Pero voy a cambiar el nombre Como a mi me da la gana No se, lo veo un poco Absurdo Muchos dirán Sí, pero Nueva York Es New York Y nosotros no tenemos Nueva York Pero es que es la traducción literal Vamos Es una traducción literal Pero llamad Hacia Obamos Que no tienen ni traducción Es un nombre propio Llámalo Pecherolin En fin Es una patraña Un poco rara Ahora sí Voy a comprarme La mierda esa Para volver aquí Y no tengo que estar Que si scroll Que si mierda No quiero comprar Eh Scroll Voy a comprarme Un puñadillo bueno Voy Ser Toda la mierda que tenga Vale Esto que es Nada Esto que es Ah Por cierto Que me he acordado Que tengo todo esto Que he pillado En Atma Y demás Para quitarme Akurazi De puta madre Crítico Tray De puta madre También Esto me da Magipu Nada Crítico De lujo Esto me da Evasión Ataque HP De puta madre No Bueno voy a poner Y esto es Evasión Y Magipu Así Pues mira Princess Crow Se le ve Esto Oh Monísima Linda De la muerte El arma Que tengo Es la Tron Sword Pero la que tengo Ya mejor Ya ves Tampoco varía mucho Pero tú Lo bueno Ah Pero lo bueno Que tal es Tensible Lo bueno Que tal es Tensible Podríamos probar Una cosa Ya que estamos Podríamos probar Una cosa Ya que estamos Voy a probarla Ya vengo Tardo un poquito Bueno ya estamos aquí Lo que yo he sido Iba a cambiar La apariencia La espada Que tenía antes Lo que yo he sido Ponerme La Trigloran Que quitaba un poquito Menos Le he puesto Armas uno Le he metido Más atones Vale Ya veis Y eso Pues Para dar más caña Para quitar un poquito Más Voy a mirar En el buare Que no he mirado En mi buare Voy a mirar Creo que guardé Creo que guardé Más cosas Que pille Porque tampoco Ya cosas No puedo Pillar en alma Creo que tenía La joyería Completa y todo Voy a mirar Porque Es algo importante Vale Yo ya Yo ya sabía Que yo aquí tenía Metilla cosa Era Era demasiado Bueno no Si va de 50 Critico Atray Que al que me interesa Aunque sea Akurazi Pero bueno Hombre Si se llama Igual Es lo suyo La verdad Critico Atray Uno da Critico HP Más Akurazi Y Atray Y otro me da Akurazi Y HP Prefiero Critico Sinceramente Esto es Lonely Que da Critico Atray Pues mucho mejor Mucho mejor Y sobre lo que Y este es Critico Atray De puta madre Y esto me da Evasión Que es la misma Que hay Evasión 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 Vale Pricio Crow Que es lo que ya tengo Equipado Arma Nada Arma Tengo una buena Tengo nada Esto nada Porque no la ponérmelo 44 36 36 36 A ver Tengo Más actores Tengo ETA Pues voy a poner al espadón Y tengo tu ETA Pues vale Muy bien Perfecto Perfecto Sinceramente Más salido bien En la jugada Esta La que quiero quitar La curazi Y voy a ponerme crítico Y Esta es Critico Strike La que tengo que cambiar Critico Critico Vale Muy bien Y esto Le voy a ponérmelo aquí Vale Y la malatona He cogido Que es esta Que sería poner al espado Falta que entre Cosa que ha pasado Vale Y lo demás Lo vendo Que le den por culo Y nos vamos a saco allá Que ya Ya vamos ya Aquí tiempo Hacerlo Lo grabo más que nada Porque me gusta que veáis Cómo hago otra cosilla Para que tengáis Más o menos Una idea De la cosilla que se hace Del mantenimiento Si se va al día a día Y esto pues Pin, pam, pum Y aunque me digáis No Tendré que meter Vos a curazi Da igual Critico es mejor Sinceramente Vale Aquí hay otra quest Un código Por la policía Pirata Arr Pero cuánta pereza da 6 millones Son demasiadas piratas Aún así me los llevo Y verá En llave Que ya tenemos De eso Tenemos la quest Para reventar Para levear Y seguramente Para subir casi Al 52 Me mojo la mano Me mojo los pies Y hace calor Fíjate No Pero fuera de la coña Yo creo que Por lo menos Al 51 y medio Llega ¿Me hablas a mí? A ver Pues visto Una nueva Chachi Una nueva Cosa Chachi Dos minutos Este un minuto Es más Es más Es más Es más Ahí Bueno vamos a empezar A matar Bichito Aquí tengo que matar Vamos a ver Black 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 Mane Y poison Vale Todo de Para acá Primero voy a ir a por este A por el Lontong Puro Primero por ese Porque es un Creo que es un Nameth Es un Bicho con nombre propio Creo Y ahora aquí Las cosas Prácticamente Se hacen Todo aquí En el En el Mar de Sal Es un Mar seco Se ha quedado La sal Ahí Vamos Imagina La calor Tiene que hacer Un Mar de Sal Se llama Así Sal Suden Lea Del Coas Bueno Quería Que se llamaba Así Ahí Está Lontongue Está Vivo Mejor Pues Echa Y nos Vamos Para Cacita Vámonos Esto me hemos hecho Que dura Dura Unos Treinta segundos Y el cooldown Es de un minuto Y treinta segundos Vale Una PS De potenciador No Una PS No Es que Es un potenciador La verdad Y dura Treinta segundos Y tarda en recargarse Uno con treinta segundos Vamos Un minuto Vale 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 La verdad que Mato bien Lo bueno de esta arma Es que Es extensible Mira La arma es extensible Es extensible Por lo cual Puedo atacar A una distancia Un poco más Alejado Diréis Bueno Y para que Vale Si el bicho Va hacia ti Vale Sigue Y da la casualidad De que te dejan Roteado Y el tío Está un poquito Alejado Por lo menos Puedo atacarlo Desde más lejos Me mola la animación Me mola la animación Tela Vale Vale Aquí voy a ir yo A todo Hombre Aquí si tuviera Un mentor Pues Hay que tener cuidado José y Janta Tener cuidado Con la trampa Que hay aquí Porque aquí hay trampa Aquí hay trampa Ya que tener cuidado Vale No sé En el tiempo Que tengo Grabado Sabe ahí Ni idea Eso ahí Es una trampa Eso ahí Es una trampa Coño 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 Ah Que está Que está Que está Que está Joder No puedo Porque está Metido Ahí Me canto Su Ahora si no La madre Que te parió No puedo No puedo Seguro Eso Me Si Lo Creo que está Enonte Me Seguro Vale, esto va a ser Lo bueno de estos objetos Es que se renuevan rápidamente Y la cual se hace rápidamente Vale Yo tenía por aquí una cosa Vale Aún yo creo que ya vamos a acabar esto Porque me va a tomar mucho tiempo Hacer Hacer todo Y claro, no voy a poder grabar todo Aparte tengo que grabar otra cosita Tengo que grabar Putele por ejemplo Mira que montón hay ahí Y no hay trampa Ni cartón No hay ni trampa ni cartón Esto preparado Otro por ahí Otro por ahí Esto se hace rápido Si cuando uno mata Vale, otro por ahí Otro por ahí Me van a dar Me van a dar Me van a dar Me van a dar Cabrones con que te van a pelado Bueno, pues lo va a traer Experiencia que hallo para el cuerpo Voy a ponerme el escudo Pongo el escudo Así prometo Por lo menos evito golpes Y evito Eso Cuatro de diez Pues así Prefiero cogemelo Aunque hay uno ahí Está muerto Pues ya está Adiós Tengo esto recargado Voy a gastarlo con algo Porque me voy a Vamos a acabar ya El El vídeo de hoy Así que voy a gastarlo con alguna víctima Con este pobre Con este pobre desgraciado Que ya me lo que le he quitado Bueno, pues ya Pues me despido ya aquí Por hoy Con otra amiga Chupa Orza Espero que os haya gustado Ya sabéis Se agradece mucho Los likes Se agradece mucho Vuestro comentario Aportando Pues bueno Killer Esta team Killer Mejor ponte esto Killer Deja de hablar Tío Juega mal Killer Lo que queráis Todo aporte bueno Para el canal Sabéis que en el canal Nos hemos entrevistado No lo hago yo solo Ya que yo me guío Muchas veces Por vuestro gusto Por transporte Y demás Como siempre Bueno Si quieres me despido Recordad Like y favoritos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau ¡Suscríbete!